Móvil de emergencia De nombre Ramiro Ávila Gómez Quien tenía una orden de captura pendiente Por suponerlo responsable del delito de robo En contra de una agencia comercial en este sector Y pues que el día de hoy ya se trajo El traslado de Santa Bárbara a San Pedro Sula Para ser remitido al Ministerio Público Una dama de nombre María Ramos Quien vive en el barrio Zunzeri Pide una ayuda económica para su pequeño hijo de 6 años de edad Quien sufrió un problema en el corazón Quien tiene que ser intervenido de urgencia Por médicos especialistas Si fui, fui hace una semana Y me dejaron la cita hasta el 30 de enero del otro año ¿El 30 de enero de 2018? De si Pero para fecha ya mucho tiempo Para mí entonces necesito Busco ayuda pues para él ¿Qué tipo de ayuda necesita? Si pudiera ayudarme para poderle Para un pediatra para que me lo mire ¿Usted tiene unos exámenes aquí que tiene que leer? Sí, así es Y el otro Ahora, las personas que quieran comunicarse con usted ¿Qué número lo pueden hacer? El 98-80 93-88 ¿98-80? 93-88 ¿El niño qué efecto le causa la enfermedad? Él cuando llora mucho se me queda ¿Se pone morado? Sí, morado y me quedas ¿El costo de los exámenes? 1500 vale el ecocardiograma ¿1500? Sí ¿Ahora usted hace tortillas aquí? Sí, yo trabajo aquí para poder mantenerme Un joven de nombre Richard Paz De 16 años de edad Fue encontrado sin vida en el interior de su propia vivienda Ubicada en la colonia Cristina del sector de la satélite Según sus familiares Ellos se encontraban en una reunión religiosa Cuando este aprovechó para tomar la fatal decisión De amarrar su cuello y colgarse de una viga Muriendo de inmediato ahorcado Vecinos manifestaron que el joven recientemente Había ingresado a la vivienda Después que venía de su respectivo trabajo Y desconocen Por qué él tomó esta fatal determinación De quitarse la vida En hora de la noche Miembros de la Policía Nacional Preventiva Asignados en la UMED número 7 Le dieron detención a una persona De nombre Juan Carlos Alemán De 40 años de edad Exactamente en la 33 calle A la altura del sector del Polvorín Quien se le dio la atención Cuando se conducía en un vehículo a Pico Según denuncia del 911 Este vehículo había participado En varios hechos ilícitos Al momento del registro A esta persona se le encontró En el interior del vehículo Un arma de fuego 9 milímetros Para posteriormente ser remitido A la primera estación policial Un accidente avial se dio en hora de la madrugada En la avenida Circunvalación Frente a la 105 brigada Donde jóvenes que se conducían Un vehículo de lujo color blanco Se estrellaron un poste de cemento Que sostiene el semáforo Resultando heridos Y siendo llevados a un centro asistencial De esta ciudad Posteriormente los trasladamos A la colonia San Juan del sector de la Lima Cuando individuos que se conducían En una motocicleta Le dispararán a varios miembros De la policía Que se conducían en una patrulla Rápidamente la movilización De varias unidades Se le dio la detención A estos dos jóvenes Quien fueron llevados A la posta policial Para comenzar Un proceso de investigación Esta ha sido nuestra móvil de emergencia En la ciudad de San Pedro Sula Con los hechos más relevantes Que se dieron la noche de ayer Y madrugada de hoy Con las imágenes y edición De Carlos Roberto Pérez Betancur Desde el propio lugar de los hechos Para HCH Televisión Digital Les informó Orly Castro Móvil de emergencia